Días como el de hoy, el Día contra la LGTBIFobia, deberían no conmemorarse. Pero desgraciadamente hay que continuar dándoles valor, ya que la discriminación y el odio hacia personas que se quieren del mismo sexo o que se sienten pertenecientes a un género con el que no han nacido, siguen siendo reales. Y hace unos días lanzaba la reflexión de que muchos aún seguirán preguntándose por qué celebramos hoy el Día contra la LGTBIFobia. Pues porque seguimos viendo, y cada vez un poquito más que lo hace más preocupante, ataques a personas LGTBI en nuestra ciudad, como los ocurridos en el Monte Tosal, en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestra sociedad. Hoy más que nunca tenemos que seguir férreamente unidos para que no vuelvan a ocurrir ni nos pongan en la palestra a nivel nacional, demostrando un talante que no representa nuestra ciudad. Y es que, como bien ha señalado la vicealcaldesa, Alicante siempre ha sido conocida como una ciudad amigable y tolerante y, por supuesto, respetuosa. Por ello, hay que continuar luchando para que los derechos LGTBI sean de verdad. Debemos de insistir en la importancia que tiene la educación, en la formación del respeto a todas las personas y, por tanto, seguiremos luchando para acabar con la LGTBIFobia, reconociendo que la igualdad legal es un gran paso para conseguir el objetivo de una igualdad real. Por parte de las asociaciones LGTBI destacan que la importancia de este acto es poner en relieve la necesidad de los derechos de este colectivo, más allá de quién asiste o no a este tipo de actos. Conocer cuáles son las necesidades reales de las personas trans, entre otras cuestiones, es lo que nos conducirá a una igualdad real. Ningún partido político comentaréis por qué, a fecha de ayer, 16 de mayo del 2021, en la comunidad valenciana, las mujeres trans no tienen acceso a los medicamentos que son necesarios para tener una vida digna y que hoy en día, con ese 85% de paro que tienen las mujeres trans, a fecha de ayer, se tenían que pagar su medicamento porque la Generalitat Valenciana no tiene, por algún motivo desconocido, ese medicamento de momento no está. Una conmemoración que ojalá dentro de pocos años no se tenga que llevar a cabo porque significaría que no hay diferencias entre la sociedad y las personas LGTBI.